¿Y a quién avisamos? No lo sé ¿Qué amigos tienes? Maximus y... No, no están Maximus y Oslo que están de fiesta, están de parranda Así que... ¡Oh, Dios! Lo he pasado mal, ¿eh? Con esa puta mierda de juego, no puedo más ¡Oh, Dios! Pues era un poquito de Arkadarker para limpiar el paladar Sí, sí, sí ¡Oh! Dios Yo le daría en plano... Perdón Ah Métete Voy, voy Si todos, yo creo que podemos ¿Qué te vas a pillar? Voy a seguir con el pícaro, la verdad Me gustó bastante el otro día Sé si pillarme el mago, pero es que las curas... Es que las curas son Dios, ¿eh? ¿Y tú te puedes autocurar a ti mismo? Sí Vale Uf Lo he pasado realmente mal, tío ¡Hala, tú! Que hay unos leaderboards, en plan, no sabía Sí Hay unos enfermos que han farmeado 20 y pico mil de oro ¿Eh? No sé ni cómo 24 mil de oro el tío este, ese streamer Bro ¿De qué trata el juego? Es como el Escape from Tarkov... Joder, no sé ni hablar ya 8 horas de directo Es como el Escape from Tarkov En plan... ¿De dónde? Tarkov de Ande Sí Tarkov de Ande Dungeons & Dragons Es como... Nos metemos un montón de jugadores en un mapa Y... Tenemos que conseguir loot Y escapar de ese mapa Pero claro, hay otros jugadores que también quieren loot Y se consigue loot O looteando en plan a las morras O matando a otros jugadores Que es como la mejor manera de hacerlo Así que... Es conseguir loot En... En un mapeado Donde hay hijos de puta que quieren matarte Y tú quieres matar a hijos de puta Es un resumen bastante bueno Es de época Como que de época Sí, es como un Tarkov pero medieval Y salió la beta ayer Básicamente No sé por qué el volumen está tan bajo Se está parcheando, ¿eh? ¿Hay parche? Sí, me ha bajado uno de ciento y pico Pero ha sido esta tarde Si has entrado, yo lo tengo Sí, sí, yo lo tengo Creo que han arreglado el audio Porque ahora lo escucho súper bajo A ver Dios santo, mi vida ¿Y cuánto dura la beta? No lo sé, la verdad Creo que mañana se acaba, ¿eh? ¿En serio? Si no lo han extendido Que creo que lo han extendido Vale, muchas gracias Humane Harbor Gabegoshi Luli Luli Yasmín No, Lulu Yasmín, perdón Eh, Lemaikeru Kevin Mariana Vickrix Stelix Bernie Atto Razik Gocha Aitor Tv Samuel Jason Froggy God Ismantis Señor Invisible Ghost Y Dasker Y Javi Buenos abrazos, chicos Es verdad La calabaza esta se parece a la que hice yo ayer Esta boca mola, mola mucho Cum de cum de esta vez Ya voy, espera Este se caga encima Siempre ¿Veis como tiene los ojos pepega? Igual que mi calabaza, chat Es igual de bizca Porrón, poporopoporón Porrón, poporopopón Buah, no he conseguido nada de luz todavía He jugado muy poco, gente O sea, estoy aprendiendo todavía cómo va Ayer jugamos ¿Vosotros seguisteis jugando después de que me fuera yo a dormir? Sí ¿Mucho? Sí ¿A qué nivel has llegado? Con el mapa creo que estoy al 6 Holy Si que hay juegos, ¿eh? Extraje solo en el segundo mapa ¿Cómo, cómo? En el segundo mapa Digamos que si te metes por el portal rojo te manda a un segundo nivel Sí Porque creo que los portales azules son limitados Los azules son para escapar, ¿no? Sí Vale, vale Y me quedé solo Vale, 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 vale La calabaza se parece a Mangel Ah, porque está bizco A ver Blacksito, otra Yesu Y señor Skeps Muchas gracias Y ¡Ey! ¡Muchas gracias a todos! ¡Guapísimos! Voy con el mago Vale Voy a ser de huevo Me llamo Tetra hidro canabinol Invítame Oh No, no te llamas así Sí, sí, me llamo así Pero te has hecho personaje nuevo No, no, es nivel 6, el mago Tetra Tetra hidro canabinol El canabinol tiene dos N's en la primera N User not found ¿Cuál tiene mayúscula? ¿La primera T? La primera T Sí User not found Tetra hidro canabinol 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 Ah, binol Ahora sí, mire Wizard Wizard nivel 6 Ahí está Gandalf Uh, buena armadura tienes ya Sí Vale, pues Let's go, bitch Selecciona región ¿Dónde se selecciona? Ah, aquí Eh, Frankfurt, ¿no? Sí Guay, full epic, eh Casi ¿En serio? Pero has comprado ítems O lo has encontrado por ahí Algo he comprado Pero me encontré unos guantes Morados Que me dan dos de agilidad Solo de mago Viejo sabrosísimo Eh, esto no es el No es la taberna, ¿no? ¿O sí? Sí, es La parte trasera Ahora aquí tenemos A Delirion A Taegor Todos estos son jugadores stat Que nos vamos a encontrar Ahora dentro del server Hostia, el volumen Sigue mamadísimo, eh No están bien balanceados Los audios Si, voy a abrir el chat A todo el mundo Si queréis Porrom Poporopopom ¿Quién y quién está? ¿O cómo va esto? Son jugadores random Que quieren loot ¿Vale? Pues a ver Comenzamos Vale Eh, ¿hacia dónde vamos? Abajo a la derecha Tenemos el mismo mapa Hostia, cuidado Vale Empulio el arma Hostia, como pegas, cabrón Holy A ver, tengo que bajar más el volumen Porque está mamadísimo Ahora está mejor Vale Eh, yo soy un pícaro Que tengo habilidades para volver invisible y tal Pero ahora mismo me la he quitado Porque quiero hacer full DPS Ala, ala Pero que está rotísimo, chaval Está rotísimo Un doblete Un doblete Vale Eh, has averiguado Mira, aquí hay un Aquí loot ¿Has averiguado si Los portales aparecen más en el centro del mapa o algo así? Eh, sí Y según los que se van consumiendo aparecen más ¿Cómo? 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 Que según se van consumiendo Se van usando Aparecen más portales Ah, vale, vale Yo creo que puede haber una posibilidad Que salgan muy pocos azules Vale Eh, yo tengo unas botas de Wizard Pero no creo que te renten ¿Cómo estás ya? Mamedísimo Te las dejo aquí Vale Mira, mira, aquí hay una sala grande Esta sala grande Que es en plan La que hay mazo y bichos, ¿no? ¿Qué haces? Ese es el centro A ver si se rompo esto ¿Se puede romper? Sí Lo que pasa es que A lo mejor un hachazo ¿Para ti si la embullo el arma? No Yo creo que te has fumado un porro, eh No, en verdad no ¿No? Casi te apuñalo Eh, ¿para dónde vamos? Eh, ahí delante está la de un John mamadísima, creo Sí Hay mucho momio aquí Vale, cuidado, ahí ¿Le damos o ignoramos? Le damos Vale, vale, vale Vale, vale Es que revientas, cabrón Revientas, cabrón Heavy leather leggings A ver ¿Quieres esto? Heavy leather, I guess, a ver Sí, 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 sí Me mejora mazo, chaval Ey, ey, ey ¿Es un jugador, Is? No, es un esqueleto Ah, vale Eh, meternos aquí a lo mejor es risky, eh Pero ahí es donde mejor loot cae, creo Sí ¿Qué hacemos? Tú decides Tú eres el mago sabio Eres ganda al faraísmo Oh, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? El pantry Bro Vale, aquí hay un escudo y un casco de fighter que yo no puedo llevar A ver ¿Algo más? Estas manzanas Pociones Ahora no, man Vale, voy a poner la poción aquí Esto aquí Agachate, agachate Shhh, silencio Creo que no, eh Con otros jugadores Te peleas, claro, claro Yo te cubro las espaldas A ver, este bufo Vale Entonces te cubro yo las Coño Vale, por aquí Creo que he visto un jugador, eh Fíjate, ¿esto qué es? Aquí hay un cofre Digo lo que hay A ver si renta Vigíname Eh Leather Ah, no Guantes de todas las clases Vale, esto sí que me sirve Y una espadón de fighter Que esto A ver, lo pillamos, ¿no? En plan esto para después venderlo o qué Si salimos Eh, sí, lo vendes Claro, bueno No se comparte entre personajes Vale, vale, vale Hostia, 30 de armor tiene esto, chaval Flipas Vale, un esqueleto aquí Un zombie Vale, buena A ver Pígalo, pígalo Se me había olvidado, tío Que se podía vender ¿Qué? ¡Ejete, ejete, ejete! Están ahí arriba, eh, creo Prepara, prepara, prepara Esto va a ti Oh, ¿soy invisible? Sí No dura mucho, eh Toma haste Cuidado, creo que es una trampa, eh Sí A ver, paso Me cago en la puta Uff ¿Tienes heals? Ah, solo tengo potis Vale, yo también tengo potis Vale Entramos, eh Para el fireball Eh, eh, eh Joder, hostias No se han escuchado Esos eran jugadores campeando Joderles el culo, por favor Revientalos Revientalos, Gandalf Oh, qué buena Vale, bien, bien, buenísima Buenísima, buenísima Uy, 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 uy No estoy de estrés No, per... Pero esto es cabrón, o sea Nos estaban campeando porque ellos también nos habían escuchado a los otros Sí Oh, estiritas Vale, vale, vale Voy a poner el healer Sí, ponte... Ponte healer Pero claro, el healer no pega tanto, ¿no? Es la putada Nada, pega mucho Ah, yo tengo build de DPS en plan a saco, ¿sabes? En plan, tengo todo en plan de envenenamientos De no sé qué A ver, ruptura Weak point attack When the next Attack, success Indeal Detail, hit, hit Detail, defense Si se reduce Pero puedo reducirla a este y todo La defensa Con esto me puedo esconder Y me puedo mover Diez pasos hacia adelante Está bastante god Vale, ahora me llamo Conde Conde Increase the physical damage bonus When attacking with a dagger Increase the first attack Stealth Vale Vale, no, me lo voy a dejar como tengo Conde Ahí está Ok El fraile El juego es un battle royale y ya está No, porque te quedas con todo el loot que tienes Y después lo puedes vender, ¿sabes? Para hacerte más poderoso Conseguir oro y comprarte cosas más tochas, ¿sabes? Es como que en cada partida Si vas acumulando oro y equipo Y vendes cosas y tal Y tradeas Puedes comprarte equipo súper tocho Y en la siguiente meterte Y ser un puto dios, ¿sabes? Y destrozar Como el Tarkov Pero claro, me da que va a pasar como el Tarkov Porque al final la gente va a comprar oro Online y van a estar todos súper chetados Pero bueno, de momento está divertido ¿Y esto? ¿Eso? ¿Qué pasa si bajo aquí? Eso parece... Una trampa, ¿no? Una trampa para... ¡Poste! Mira, mira, mira Hay un esqueleto allá abajo, sí Silver coins Nice Cada tres monedas de silver te daban... Un oro, ¿no? Una de oro, sí Nice Es como se puede romper Y oye, ¿no hay manera de correr? No Fuck Fuck Vale, aquí adelante hay una habitación de arañas Creo que con loot A ver, aquí Eh, toma Una daga bizcaína Murciélagos Una daga bizcaína A ver ¡Uh! Puedo llevar... ¡Oh! Que voy a dobles ahora Pero no sé O sea, clic izquierdo Clic derecho Clic izquierdo Clic derecho Vale, ¿y si ataco con las dos a la vez? No puedo ¿Y si mantengo los dos botones? Voy a poner a maje Vale, me voy a poner esto en la principal ¡Viva España! ¡Viva España! No me deja ponerme esto en la secundaria Vale, tengo que usar la secundaria Es la que más quita Pero no entiendo cómo atacar con dos armas a la vez A ver Ah, vale, vale, vale No Qué rara Déjame testear Déjame testear con esto ¡Hostias! ¡Hostias! Me acabas de dar una hostia Que flipas, chaval A ver, a ver Cabecita de leather Cinco de oro, chaval Cinco de oro, loco Gracias Ermita de salud Vaya, me acabo de guardar Vale, sí Bueno, ya sabemos dónde está esto ¿No podemos marcar en el mapa o algo? ¿No? Una venda, píllatela Bandaje, vale No entiendo muy bien cómo va lo de las armas duales Porque Esto es como que cambia el este y todo What the fuck Escucho pasos, eh Vale Voy para allá, voy para allá Lo oculto, la convivencia, es tuya User left your channel Espera, espera Tienes que ir delante ¿Por? No, no, voy yo delante ¿Por? 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 Sí, apaga la torcha, apaga la torcha Hay alguien, hay alguien ¿Hay jugadores? Eh, diría que sí Sí, sí, están gritando, sí, ¿no? Sí, hay alguien que tiene un arco Vale, bien, bien, bien Vamos a por esto No, no los veo Pero hay un araña con un flechazo Vale, están hacia la derecha Por el pasillo de la derecha Vale, les podemos pillar Bueno, no No hay, no hay En el mapa no veo más Caminos No sé qué están haciendo No han looteado, eh, aquí Rubius, ¿cómo funciona la habilidad? También tengo un pícaro y estoy lul Eh, depende Te puedes poner distintas habilidades Yo tengo puesto en plan Envenenarme el arma Y... Que el segundo golpe Haga un golpe crítico Si esperamos aquí Tienen que pasar por aquí Y no sé que vayan por el otro lado ¿Por qué? ¿Por el círculo? Sí Hombre, yo no les escucho Yo creo que ya se han pirado, ¿no? Yo hasta hace unos segundos He estado escuchando pasos Vale, voy a irme yo Hacia el otro lado Los escucho todavía, vale Pues yo voy a ir al otro lado Quiero que eres tú, ¿no? Ahora Ahora soy yo, sí Me quedo quieto, ¿eh? Por aquí no va a venir nadie Vamos por ahí Para el otro lado Sí Es lo que te decía Que a lo mejor Ah, no tienen muchas salidas tampoco A lo mejor al ir descalzo Hacés más ruido Y escucho como ¿En qué juego pasaba eso? Que si ibas descalzo Hacías menos ruido En el GTA Ni idea Eso, no había un juego, tío En plan Ah, no, el Roost puede ser No lo sé Aquí ha venido alguien Ey, bromas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 Ey, ey, ey ¿Qué ha sido eso? Yo, yo Ah, vale Pero hay un murciélago o algo, ¿eh? Ah, no, no, no Son las minas esas Esto también ¡Eh, el juego de Oris! What the fuck Tú, 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 tú Sal, sal, sal Sal corriendo Voy con ti Sal corriendo What? No, pero ¿por qué tengo Este arma de mierda? Bitch ass Motherfucker Se está curando el otro Pensaba que había una poción ahí En el suelo Y era el tío Hostia, me cago Qué hijos de puta, tío Campeando en la oscuridad Qué cerdas Ratas de mierda, tío Somos iguales, ¿eh? Tú, qué cabrones Es que ese arma pega mucho, ¿eh? Y yo estaba pegando con No sé por qué Estaba pegando con los cuchillos En vez de con Las dagas Con los cuchillos estos arrojadizos, tío Pulpe pega Bueno, lo he dejado muy tocado, ¿eh? Pero bueno Te he llevado a un healer ese también Es que esa clase, tío Parece que pega un huevo, ¿eh? La El fighter ese raro El huevo el bárbaro, sí Que de una hostia Te podemos encerrar Si lleva una arma buena Buah, es que flipa Y te da a la cabeza Ah, si das a la cabeza afecta Sí, sí Lol Pero aquí pierden las cosas al morir Sí, exacto O sea, todo lo que hemos looteado A la mierda Todo el oro La plata Todo eso A la mierda Pero imagínate que hubiésemos Matado a estos Hubiésemos looteado Todo lo que ellos llevaban looteado Y nos podríamos haber escapado Para venderlo, ¿sabes? Pues hay que ir agachados, ¿eh? Y no encender nunca torchas Eso ya he aprendido la lección Esto es una trampa Vale ¿Cómo se activan las trampas aquí? Si las pisas No, mira, yo creo que Esto funciona, ¿eh? Atento ¡Ajá! ¿Has visto? Sí Vale Eh, what the... Hay que pasar cuando están activas Bro Te curo Gracias Eh, aquí podemos pasar, ¿no? ¡Eh! No, es un zombie Es un zombie He visto el movimiento Pero era un zombie Ah Es un zombie Vale Hacemos una cosa ¿Dónde? Si rompemos este De la derecha ¿Qué está haciendo esto? Esto es un turnundeal De toda la vida Vale ¿Cuál era el plan? Mi plan era romper esto Esperar a que venga alguien Y cuando venga alguien Eh, que peguen a los zombies Y mientras están pegando a los zombies Vamos a por ellos, ¿sabes? Me sirve Pero rompemos esta Porque creo que los zombies No se pueden agachar Ahí ¿Por ahí puedes pasar? Bueno, va, así Así está bien Aquí no nos ven ni de coña La oscuridad, ¿eh? Ni de coña Te lo digo Así que ahora en el momento En el que vendan Venga Hola, hermoso Feliz Halloween Saludos desde Washington Corazón rojo Corazón rojo Calabaza de Halloween Calabaza de Halloween Feliz Halloween, Josecito Y conde Feliz Halloween también Sí, sí Sí, sí, no Vamos a campear Vamos a campear de chills, gente Vamos a campear de chills Esperar A que vengan las ratillas No es campear Sino es jugar Estratégicamente Solo hay que escuchar pasos ¿Vale? Si escuchamos pasos Soy el primer audio Te veo la calva, tío Es que esto Un escondite así En el centro Tiene que ser La hostia, tío Hay un zombie Por aquí No va a venir nadie Confía, confía, confía Sí, porque mira Esta es la parte Más de centro ¿Sabes? Así juega un verdadero Probada Te estás fumando Tápate el mapa En el streaming Que nos hace un streaming Joder ¿Tú crees? Puede ser, yo que sé No creo que se lo hayan descargado todavía El contador este de 8 minutos y 34 ¿Qué significa? Que si eso llega a cero No nos morimos No nos morimos Nos morimos Ah, nos morimos O sea que tenemos que encontrar La salida antes de Vale Voy a ir al siguiente nivel Ok, ok Por aquí no viene nadie Aquí no va a venir ni Cristo Pero de todas formas Tenemos que avanzar por aquí ¿Me da? Sí Es que me va a dar una rabia Como ahora vengan Vale Yo aquí no puedo hacer Guay, otra persona Lo ha repetido dos veces Vale Esta es buena Esta es buena, eh Porque aquí no te pueden dar Es god esto Oh, cuidado con el pedo Vale, bueno A ver Vale, pantalones Estos me vienen de puta madre Tres de oro, nice Vale, vale Ah, fuck my ass ¿Qué es eso? Un portal, un portal, un portal Vale, vale Nos quedamos aquí, eh Por esta zona Nos va a cerrar aquí, eh Sí, sí, lo veo Vale Vale, aquí hay otro cofre Y el círculo Y un zombie Habría que ir por el otro lado, eh Ya, ya, ya A ver, usamos el portal, ¿no? O ya Cuidado Pedo, pedo, pedo No tenemos nada, ¿no? Eh, no tenemos nada, ¿no? Pero anyway Gemi, güey Me cago en la puta, eh Tengo a hostia Me está soltando Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata Bro No tengo nada para arrojarle, eh El mata sano Gracias Bueno Pantalones, nice Bueno, los pillo para vender Escucha, escucho pasos Escucho pasos ¿Dónde? Shh Agáchate, agáchate Hay gente aquí, hay gente aquí Shh, shh Deberíamos de ir a la puerta que está al otro lado ¿Y por qué no al portal? Porque el portal solo sale uno de nosotros ¿Qué dices? Una polla, vale Pues sí, sí Está agachado Sin hacer ruido Uff, están por ahí, eh Vamos a hacer mazo de ruido al abrir esta puerta, ¿no? Sí Sí Y, hey ¡Mamás a todos, guapísimos! Aquí Vegetta, 777 Está aquí al lado Está aquí al otro lado No, tío Esto es la guaya, tío No puedo Los putos arqueos Que no, tío Están rotísimos Esos ojos de puta, tío Están rotísimos, tío Ahí están rotísimos Me quiero cambiar de clase, tío Esto está la polla El pígado ya Aguanta, aguanta Sal, sal, sal Pilla el portal tú El portal que tenías antes Puedes llegar a él Ah, lo están pillando ellos Holy Pues tienes que correr El círculo se está cerrando Oh my god No tendría que haber entrado Me tendría que haber quedado ahí, tío Esperando ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Por qué? Se ha abierto la puerta Hacia nosotros Sí Y me he quedado atrapado detrás Ya Es que me cago en la puta, tío Es que mira que los estaba escuchando Además, ¿eh? Tenemos que ser tres, macho Hostia, ¿y eso? ¿Por qué está lleno de escarabajos, tú? Porque es así como se cierra el círculo Ah, vale, entiendo Que estabas dentro del círculo Esto es joya, ¿eh? Yo te digo si veo algún portal Que te veo en tercera persona Por culpa de tu compañero Te están tocando enemigos más tochos No, esto no es el oro, watch, gente Nah, que va Aquí es que soy malo y ya está ¿Cómo coño me suscribo con Prime en iPhone? Creo que en iPhone con Prime No sé si puedes Desde la web Tienes que meterte en Safari Desde la web puedes Mira, un libro de hechizos Ah, lo puedo usar Uh, ah No, tú aguantas Tú puedes beber Mira, mira, mira Portal rojo ¿Eso qué significaba? Que voy al siguiente nivel ¿Y estás preparado? ¿Quieres ir al siguiente nivel? ¿Me la juego? Júgatela, júgatela, júgatela Voy a ver que no haya ningún azul Cambia de juego, está aburrido, ¿no? Cambia tú de stream, crack Vale, me piro Ahí está Vale, vale, vale Ahora este hombre se está yendo al siguiente nivel Ahora, si tuviera un campfire Esto de una hoguera Puedo restear aquí Voy a recuperar el plan Pues siguiente nivel es súper hardcore, ¿no? Por ejemplo, a los bichos pegan mazo, ¿no? Sí, sí Hola, Rubius Un chiste, papá Soy adoptado ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¿Me mandarías un corazoncito coreano? Cara sonriente Un chiste, papá Soy adoptado ¿Tú crees que te hubiéramos elegido a ti? A ver, se suena Dos minutazos Ah, no, mira Ya se ha ido el tiempo, ¿eh? ¿Es que todo el mundo ha pasado ya o qué? Puede ser Sí, prepare to enter the next floor ¿Qué haces? Ah, vale Se ha rayado Se ha rayado un huevo A ver Oh, estira ¿Sabes lo que podría haber hecho y no he hecho, tío? ¿El qué? Eh... Sacarte el alma ¿Ah? Sí Si a un compañero le quitas el peto Le puedes sacar el arma El alma Y resucitarlo Hostias Bueno, tampoco habría podido Estaba un montón de gente Uf, cuidado, ¿eh, conde? Por Dios ¡Una puta arena! ¡Hostias! ¿Eso qué es? Una puta gárgola, chaval ¡Dios! Uf, aquí Estás a salvo, ¿eh, creo? Ah, bueno, bueno, bueno Cúrate Uf, a ver cómo he salido aquí, chaval A ver cómo he salido aquí Mista Mista Estoy liando hoy Tata, estas horas no voy a importar spam Tengo que... De textos grandes Argue a fan No estás jodido, ¿eh, kumbe? A ver, tengo que esperar el cooldown de esto En teoría, esto Te voy a ir a detectar Les doy a la puerta Tengo que abrir, ¿eh? Dale calor, sí Porque el círculo Está a puntito de crema Yo creo que no entran Sí que entran Sí que entran Sí que entran Sí que entran Yo que tú correría Ya está Corre, 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 corre No puedes, tú solo Conde, corre Oh, lo has congelado What the fuck? No, vete, vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Suda, 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 suda Cuida con la trampa Hostia, pedazo de cofre, chaval Vale, enciérrate en una de esas jaulas Y te curas Holy Holy No, 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 no Oh, my God Oh, my goodness, Lord, Jesus Oh, my goodness, Lord, Jesus Oh, tienes que irte Tienes que irte Tienes que irte Tienes que irte al siguiente level Hostia puta El bicho ese No hay nada, no hay nada No, no Por dónde coño sale Ya está Oh, no, no Tienes suerte y todo Ay, 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 ay Yo que tú me pondré en torcha Para venir a ver mejor o algo Olvida ese cofre Ni se te ocurra lootearlo No puedo ¿Por dónde voy? Sigue, sigue, sigue Ahí a la derecha Se supone que tenías un pasadizo No Creo que están por abajo 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 Es que son estos caminos Pero no sé cómo coño se abren No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Mira el mapa Oh, you fucked up You fucked up Muy jodido Esto es Pero cómo coño se sale, tío Tiene que haberlo de alguna manera No me jodas Bro 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 Vale Start off No, mira Cómo me he cambiado de clase Voy a probar un bárbaro de esos Class change Class change A ver Vale, me voy a hacer un Un, 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 un ¿Qué es lo más roto para ti? ¿Los flecheros? Eh, los flecheros están bastante rotos El bárbaro también está bastante roto Uh, bárbaro no luego, eh Está todo bastante balance Está guay, hay chicas y todo Voy a pillar al mago Tetrahydrocannabinol Vale, yo voy a probar el arquero, eh Flechipolla lo voy a llamar Confirmar That name is not available ¿Alguien se ha cogido este nombre en serio? Flechipinga No está disponible What the fuck Flech Flech Flechinavo Subestimas a tu fanbase Flechinao, 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 Flechinao Esta Enter Uh, mirale Serious business Mondongo Vale Te invito Sí Joder, para buscarte otra vez No te puedo agregar amigos directamente Ya está ¿Cómo era? ¿Cómo era? Remítemelo Tetrahydrocannabinol Tetrahydrocannabinol Vale Ok 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 Vale ¿Sabes cuáles son las mejores estas del...? Los mejores perks del gilipollas este? No lo he testeado Detect Recent enemy footsteps Oh, este es Dios Puedo detectar en plan las pisadas de un enemigo Proyectile flight speed is greatly increased Vale, esto hace que las flechas vayan más rápido Field rotation Forage Food Unrecover Ah, con esto me puedo curar Vamos a ver qué tengo Can hear enemy footsteps O este puede escuchar enemigos desde más lejos con esta habilidad Bro Tiene una perk que pones la hoguera más rápido ¿La hoguera? ¿Qué hoguera? Una hoguera que looteas y la pones Y luego puedes restear Recuperas vida Y recuperas spells Head of damage ¿Se acuerdan al chat door lock? Digo glu 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 pez Si quieres physical attack power Por 5% cuando atacas ranged ¿Vale? When using a bow Vale, mods Vamos a tener una palabra clave ¿Vale? Para activar el chat en modo así ¿Vale? Cuando yo diga mondongo Es que quiero que dejéis en plan que el chat Este como está ahora Mondongo Es la palabra A partir de ahora Mondongo A ver Spare prophecy Window can views Can hear enemy footsteps Me quito la comida, tío Es que bueno, si no te vas a poder ¿Qué comida hay? Yo no he visto comida nunca Ah, no Esta solo se cambia aquí Vale ¿Qué prefiere? ¿Qué crees que es mejor? En plan Trackear los Las pisadas recientes De un jugador O escucharlas desde más lejos Las dos son buenas ¿Qué es eso? Yo creo que la de escuchar Yo también Porque así Cuando vienen O cuando se van Los escuchas Así que eso está bien No es solo en plan Vale Increase physical attack power Headshot damage Increase window can be used When attacking with a spear Aquí tengo spear Aquí tengo spear también Detecting enemy footsteps Installation time decreases Vale, bueno Yo voy a probar esto Quick fire Espérate Aquí tengo las skills Hold three arrows In your shooting hand And fire them Ufff Ufff Esto es en modo janzo A ver When attacking using a bow type weapon Increases action speed By 50% Bro Nah, venga Voy a probar el quick shot Vale, de loot Tengo esto Vale Ok, listo Cuando quieras jefe Ready My honest reaction La verdad es que me gusta El chat así A ver Cómo funciona esto O va Hostias Uh Para con den Dispaló la tita Los pezones Se te queda en la pinga Esto A ver Oh Ah, ve Eso es la habilidad esa A ver Como va Si le da la Q Uh Uh Jujujujujuju Jajaja Vale, vale El arquero puede estar god La putada es que Como nos vengan a Melee Estamos jodidos Conde Como nos vengan a Melee Estamos jodidos Pero bueno Yolo Vale Esqueleto No le he dado, soy malísimo Tengo flechas ilimitadas Buena No hay que hacer mucho, predicte, las balas van bastante rápido ¿Y si hago así? ¿Le he dado? ¿Ves? Uf, no lo veo, eh Uf Me pega ahí No, pero no te pongas en medio, cabrón Es que eres un notas, tío Somos a melee y todo aquí pegándole Vale, espérate ¿Y se puede cancelar la tirada? A ver, si le doy clic derecho Ah, vale, nice Voy a probar con las tres, a ver cómo funciona esto Oh, oh, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Vale, pedazo de escudo, ¿te has llevado? Sí, señor Y vaya gallego Oh, gema, zafiro Zafiro azul, fake Esto tiene pinta de venderse por mucho, ¿eh? Botas Botas He visto, he visto movimiento Tú, tú, tú Ores tú No, 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 hay movimiento aquí, ¿eh? Hay jugadores, hay jugadores Sí Voy a preparar las tres flechas Hay un jugador a la derecha, ¿eh? Jugador a la derecha Vale, le veo, le veo, le veo Está ahí, está ahí, está ahí Fireball Le he dado, le he dado, le he dado, headshot No suena, tío Debería haber un hitmarker, tío Para confirmarlo Oh, qué buena Cuidado, voy a la derecha Yo me encargo del que está enfrente El que está enfrente se pira, ¿eh? Se pira Está abriendo la puerta, está abriendo la puerta Está abriendo la puerta Lo tengo, lo tengo Le he dado, le he dado Le está siguiendo 800, ¿eh? Déjale que le sigan No, no, no Tenemos el agro, no me jodas, tío No me jodas que lo ha muerto, tío Va, 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 va Buah No creo que haya funcionado Si perdemos el agro con esto No, lo matamos, ¿eh? Lo matamos Bueno, bueno, bueno Hay que ir a por estos Están súper tocados, tío Creo que no tenían healing Alguien me está atacando con flechas, ¿eh? No sé si es un jugador o qué Vale, cuidado Vale, creo que la perk de las flechas rápidas Son las mejores Porque creo que Mira, si aquí apunto Cae mucho la flecha Cae mucho la flecha Tengo que... Vale, cuidado aquí Hostia puta, tú Ostritas, ostritas, ostritas 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 Eh, un rogue Un rogue, no me jodas Voy, voy Tengo miedo de que esté aquí el hippie este Voy, 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 conde Tiene un healer Le he dado, le he dado, creo Ostras, son tres Sal cagando, ostias, cabrón Sal cagando, ostias No me han seguido Tengo a bicho siguiéndome por otras partes, loco Y este no lo puedo hacer Ostia puta Esto es jodido de aquí, ¿eh? Sí, sí, no, no, no Vente, vente, vente donde estoy yo No me jodas Ostia puta Voy a intentar comer Vale, vale Puedo comer Mierda, coño, coño, coño No, por aquí no, por aquí no, por aquí no Corre, corre, corre Sígueme, sígueme, sígueme Sigue la luz, sigue la luz Sigue la luz Aquí, 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 puente, puente, puente Baja, baja, baja Baja, baja la oscuridad, baja la oscuridad Estamos a salvo en la oscuridad He muerto, he muerto No me jodas, cabrón Me queda un hit Voy a apagar esto ¿Qué hay ahí abajo? No lo sé, hay peña y oscuridad Voy a comer Creo que no tengo nada de siguiéndome Escucho algo Hostia, que bien un esqueleto Me cago en la puta, que parío No me puede ver, ¿no? No me puede ver el esqueleto No puede verme No puede verme Aquí hay una puerta, creo, ¿eh? Tienen Dark Vision los esqueletos No lo sé Sí, sí que la tienen Le he dado, le he dado Vale, vale, me voy a acercar a la luz Le voy a atacar desde la luz Viene, viene, ahí está Hijo de puta, me ha hecho el esguince Y no muere, tío, la audacia La audacia Mierda Bitch Que no muere Que no muere, tío Este esqueleto, ¿qué es? Jesucristo Renacido ¿Pero qué? Coño Vale, tengo un hill más Los esqueletos Los esqueletos tienen resistencia perforante Eso tienes Ah, vale, eso no lo sabía Ya, 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 eso no lo sabía Pues tengo que subir, ¿eh? Aquí No, espérate Veo algo abajo en el mapa, ¿eh? A lo mejor hay alguna puerta Por aquí Me voy a encender la luz Me la suda Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Me la suda ¿Y esto? No, es un bug No es real, no es real No es real, tío Tengo que volver a subir, ¿eh? Como sea No Aquí no hay más tutía Tengo que subir por huevos Una polla, ¿qué es esto? Que suena Escucho pasos, hay gente Hay un tío, hay un tío ahí arriba Lo estoy viendo Lo están siguiendo, lo están siguiendo A lo mejor lo puedo dar, ¿eh? Él no me ve, pero yo a él sí Le veo la sombra Paso, macabrón Paso, macabrón Vale, veo Ahí está Hostia, el círculo, no me jodas Fuck Apure, papapure, papapure Papapure, papapure Papapure, papapure Vale No, me he caído No, no, no me lo creo Tenía trampas, tío Ahora me entero de que los cazadores Tenían trampas Estoy yendo en plan A ciegas, loco No tengo ni puta idea Donde estoy, conde Vale, vale Esto ya es suicidarse Esto ya No me queda otra Ah, no, tengo una más Tengo una más ¿Dónde coño estoy? Hostia puta Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ay, ay, ay Hay mazo de peña aquí, eh Ahí arriba No pueden estar Soy Legolas Atento Me piran ¿Esta mierda que hay arriba ¿Qué coño es, conde? No me jodas Aquí, esto ¿Y dónde? Vale, vale, lo hago Lo hago, lo hago Lo hago, lockpick ¿Dónde está tu cadáver? Espérate Es que el círculo está ya En las últimas Un portal, un portal El portal rojo Lo podemos usar los dos ¿No, no? Solo uno Vale, bien, bien ¿Dónde está tu cuerpo? Voy a tener vida Bajando las escaleras a la derecha Un poco Bajando las escaleras a la derecha Es que escucho pasos, tío Bajando las escaleras a la derecha No, no, no te van a pillar Ahí a la derecha Aquí a la derecha ¡Ese es tu cuerpo! Ese Tienes que quitarme la pechera La pechera Arma Vale, ya está Tenías como un alma en la pechera Hostia puta Tienes que cogerla, sí No me jodas Espérate que hay un gilipollas aquí Apuré Asoma Ya, ya lo sé No Pues ya no puedo resucitarte, ¿eh? Me da No, fuck Ay, necesito más vida Para, para Creo que sacrifico Coño Rápido, rápido Que me están atacando Rápido, entra Uff Uff Eso sí De Guatemala Hace peor Ya Pero me, me pedía más vida, ¿eh? O sea, aunque hubiese cogido eso No me hubiese dejado Porque necesitaba como más vida Me decía A lo mejor sacrifico vida Para resucitarte, ¿sabes? Ah Uy, estoy bondongo Bondongo Buah, con esta vida No voy a aguantar Ni un segundo Ni un segundo, chaval Samuel de Luque ¿Qué es esto? No, 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 no Ha sido un placer No tiene nada No tiene nada Oh, esto que coño es ¿Un parkour? Eh, eh, tienes un campfire Ciérrate ahí Y plantalo ¿Tengo campfire en serio? Guapísimos Aquí Vegetta Oh, lol LoL Vale Vale Vale, pero si esto no lo he looteado yo, eh Igual lo tenías ya, por defecto Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser Oh, y me quedo aquí quieto, ya está Arrestea, dale Nice Vale, voy a por agua rápidamente Mondongo Bueno, he restado un poquito, it's something Ahora tengo que hacer el parkour de mi vida, ¿o qué? Sí Vale Voy a ir hacia aquí, que es lo obvio Aunque hay unas puertas aquí gigantescas, ¿eh? Antes de ir voy a ver si Oh, no, vale, ok Perfecto Estupendo Me sirve, no, una polla Uf, me estoy quemándome Me estoy quemando Vale, vale, vale Cojones de mono Vale, no es un jugador, no es un jugador No es un... A ver, voy a ponerme... No me gustaron las tres flechas, ¿eh? Me lo voy a cambiar The skills Quickfire When attacking using a bow-type weapon increases action speed by 50% Projectile flight speed is greatly increased Es que esto, el true shot, creo que es lo que me renta a mí Para hacer ahí headshots guapos... Es que no sé, ¿eh? Increases action speed Por cinco segundos... Bueno Ahora que ves cómo es el cooldown Dios, está muy guapo este juego, ¿eh? Que hay que esperar un año más ¿Un año? Sí Bueno, me entrelaban bien A ver, a ver Me cago en la puta y fallo Ah, no, pero... Hostia, se aguanta bastante eso, ¿eh? Hijo de puta A ver, ¿cómo va? A esta distancia, a ver si le doy la cabeza Sí, a esta distancia sí Sí lo doy la cabeza Aunque estaba un poco más alto, ¿eh? Ritmozo Rocklets JXLens Lunderk Ludwig Van... ...Bethoven Ricardo Muchas gracias, chicos Y Martín, Billy, Gatipleo A crack Escucho pasos, eh, silencio No, no escucho pasos, vale Solo escucho lo de los jugadores, eh ¿Damos a ese? Buah, es que el mago está muy guapo, cabrón El mago es Jesucristo Ah, voy Está subiendo otro, eh Está subiendo el mondongo Oh, oh Bro ¿Qué es esto? Ha morido Vale, espérate Boom Boom Es que eso está rotito, cabrón Vale, facilito Eh, vamos a lotear toda esta sala, ¿no? Voy a ver si hay más enemigos, creo que no Bueno, no hay más ¿Qué haces, hippie? Meditar Ah, bueno A ver, ¿qué tenía este? Pantalones y una daga ¡Hostia, puta, tú! Castillo en dagger, daga Daga, mis caídas Ah, ahora no tengo el rogue, tío Ahora me toca una daga épica cuando no tenga el rogue Tócate la polla Épica, te ha salido Épica Esto quiero salvarlo, eh Quiero vender esto, seguro que me da mazo de oro Así que aquí el objetivo de esta run es Salir con vida Portal azul Los gilipollas aquí, cuidado Ondongo Vale, vale, vale Está donde, está donde, está donde, está donde Buena Boteñes ¿Ah, las quieres? Ah, wizard, wizard, toma Azules No sé, yo solo quiero lootear para vender Toma, aquí hay unas botas Espérate, hay un hippie aquí, cuidado Me cago en la puta, ¿qué coño es eso? Estoy pisando trampas porque soy tonto y me han dado por el culo, tío Vale, voy a usar lo del restoration arriba, eh Antes de irnos Ok Así aprovecha ¿Pero veis también todo esto? El círculo se está cerrando No, vale, no Pero se va a cerrar Vale Estás bien Vale, vámonos Va, hay un cofre que no hemos pillado, eh Esto tiene que ser bueno Aquí hay un cantidad de cosas, eh Sí, sí, sí Cantidad de grandes cosas Un doblete aquí ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! 31 de damage ¡Uh! Recurve ¡Uh! En el cofre grande Tires una pechera Voy, 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 voy Un molotov Molo, molo ¿Cómo se activan las trampas entonces para hacerte daño? ¿Cómo es posible o no? Creo que no es posible Vale Trapillo Turquoise Hem No sé qué de estos para vender ¡Bruh! 26 de daño Guarden outfit de ranger aquí, eh Hem? Este es de ranger Tú sí que eres de ranger A ver Tú eres ranger Tú eres ranger ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oh! Vale, vale, vale Tú, tú, tú Esta run puede ser buena, eh Si seguimos así Yo no me ha gastado Yo tengo tres heals Que me curan como un cuarto de porción, creo De vida ¡Uh! Speed armor Vale Ya, ya, ya Hay que pirarse Ostras, pero ¿hacia dónde tú? ¡Ja, ja, ja, ja! Run, run, run Por aquí, sube ¡Oh! Mierda, me cago en la... Me he comido la trampa porque soy tonto ¡Uf, uf, uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostias, Pedrín! Nada, nada, corre, corre, corre Corre, corre Corre ¡Hasta! ¡Hostia puta! ¡Ah, un esqueleto! Tú sigue corriendo, sigue corriendo Vamos a encontrar un sitio para campear Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Ah, bro! Rápido, 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 rápido ¡Vamos! ¡No! ¡Condi! ¿Te han matado en serio, tío? ¡Ah! Vale, 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 un segundo Shit, fuck Fuck, shit Cierra, 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 cierra la puerta ¡Uy! ¡Casi me muero! Vale, bots Basta de mondongo por un ratito No más bondongo No más bondongo ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! El ansia viva Julio César Nada, venga, activad el mondongo otra vez Activadlo Hostias Yo tengo que rellenar el vape Espérate Vale, vale, vale Voy, voy Voy, voy Te tengo, te tengo, te tengo Me cacho, voy Me cacho, voy Rápido, cuidado, tiene su murciélago Barabam Barabum ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Que me viene a por mí! ¡Uf! ¡Buena, buena, buena! ¡Piel agro, piel agro, piel agro! Buena Cuidado con el gilipollas este Vale, bien, 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 bien Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ostritas, esta arma ¡Uuuh! Estos pies Menudos pies Fit ¡Oh! Vale Una falcata Y un casco de bárbaro Barabaro Arming sword De ranger, ¿eh? Esta espada, mira A ver ¿Dónde tienes? ¡Bruh! ¡Bruh! Hostia, pues voy a ir con estos, ¿eh? ¿Y a dónde vamos? ¿Aquí? Eh, el círculo se va a cerrar para acá Ya, ya, perdido En plan, vamos a ver si ¿Cómo? Ah, limpiamos el medio Es que es lo más risky, ¿no? En plan, es donde más te pueden ver los jugadores, creo Eh, hay peña aquí Sí, los he escuchado ¿Para qué coño atacó con esto? Si soy ranked, cojones de mono Vale, tienen un gilipollas, ¿eh? ¡Bruh! Corre, corre, corre No me des a mí Corra, limpi, cerro ¡Ah, ah, ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué me has hecho freely fire? ¿Qué dices? No, yo no he sido, ¿eh? Ah, no he sido Pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! Ok, tío Ok, 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 ok Nada, me voy a cambiar Quiero ese personaje Quiero el bárbaro Quiero el bárbaro Que le den por culo Por culo al flechitas Que le den por culísimo al flechitas Voy a pillar el clérigo otra vez Un clérigo carácter Barbarian ¿Cómo le llamamos al bárbaro, gente, chat? ¿Mondongo? ¿Mondongo? Confirma No, no es apropiado ¿Qué significa mondongo realmente? ¿Cómo que eres apropiado? Un yordo de gran proporción Bárbar, bárbar, bárbaro Vale Uh Pikingo, eh Me gusta El máximo se pone Vendedor de hachís Yo me pongo tetrahydrocannabinol Y a ti no te deja poner mondongo La hipotelusa Savage roar A ver que tengo por defecto Raje Strength is greatly increased And movement speed is increased Uh, esto es god, eh Wild defense Ah, la defense se me baja Al 20% Eso, uff Cuidado El siguiente hit ignora el 70% de tu La defensa de tu enemigo Ostras Your agresiveness result in a Armor rating, vale Me baja también el armor Debuff is consumed when an attack Hits an object, vale Y esto Increases a physical attack Powered by 5% when attacking With a two-handed weapon Vale, voy con tu Handed weapon Por defecto Si Con un hacha De batalla Vale In vitra Conde Vale, voy a ir con La esta de defecto A ver Si, eh Conde y Conde y bárbaro O sea Clérigo O lo que seas tú Y bárbaro Puede ser Dios Es que tienes Muchísima vida Tengo mucha vida Si Vale, dale Dios Vale, si Pero el ataque speed Es lento de cojones Chaval Pero si doy Doy bien Tienes combo Con el glade derecho También Oh, es verdad Si, si El glade derecho También ataca El El ¿Estás listo? Si Eh, se me ha olvidado Como Aquí Vale, si Los dos están bien Para atacar Vale, esto Uy, ese casquito Bebé ¿Ese me lo puedo poner yo? Ah, pues no Es plate No me pone Para qué clase es Mi honest reaction ¿Y esos guantes? Esconde A ver, toma A ver Breh Fighter Vale Te voy a tirar una antorcha Aquí Ataba por culo Ya Lo vemos todo Orskog Surgical kit Uh, de puta madre Tú ¿Quieres que te lo dé a ti? Porque tú ya me puedes curar Así que Mmm Dámelo, sí Ya no No mueras, eh Yo estoy muy blandito ¿Cuánto vida tengo? 96 Vale ¿Dónde sale? Hay un esqueleto mago A la derecha Vale Esqueleto mago A la derecha Vale Me pongo todo Me tiro todo B********* Mi reacción honesta B********* Es el roguet Pues es el grande tío, seguro que tenia base de loot ¿Viene alguien? Está abierto eso de allí ¿El qué? Esa puerta, no es la... eso está abierto Hay gente por ahí creo Cuidado eh, ¿me curas? Si, espérate No, no es nada eh, lo he pillado todo Leather cap, alt-clash, doce ratting Ah, este es el mío mejor Vale, te sigo, te sigo, te sigo ¿Rompemos estas cajas o qué? Si Ah Ah Explosion, oh ¿Por qué tengo lechita? Eh, mirá, mirá, mirá Invisibilidad Place broken when you move or take action Vale, y esto es explosion bottle Move speed, menos 10 ¿Cómo? La, la, la explosion bottle, ¿para qué coño es? Una granada de fuego A ver Oh ¿Qué pasa? ¿Esqueleto? Oh Escucho al mago eh, hay magos, hay magos, hay magos Sí, sí, sí Vamos por ellos eh Oh, me cago en la ¿Cómo estás ya coño? Vale, cuidado Vamos a intentar no hacer mucho ruido Vale, buena, buena, buena Está en el pasillo a la derecha, cuidado eh Cuidado con esta puerta tú Están, están arriba, han subido Han subido por las escaleras eh O sea, arriba, aquí, mira, mira A este lado Por la ventana se ve Gracias No ¿Eh? Están arriba Sí, les escucho ¿Hay daño de caída? No, creo que no Un poco ¡Ah! ¡Están a cojo! ¡Hostia puta, chaval! ¡Que bajen, que bajen si tienen huevos! ¡Que bajen, por dios! ¡Que bajen, que bajen, que bajen! ¡Con dos cojones! ¡No, no hay chat de voz! Sí, la polla eso eh Plan get down, bitch ¿Vale? Eh, detrás del altar eh En el altar ¿Hay uno en el altar? No lo veo ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno! Voy a poner clérigo eh Voy a poner clérigo Clérigo ¡Hostias! ¡Les tengo a los dos aquí, jefe! ¡Dios! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Oh, hostia puta, tío! ¡I can't! ¡I can't! Es que son tres, tío Son tres, tío Son tres, tío Son tres, tío Volan dos al hogar, ¿no? Bueno, yo... Igual escenario stream, tío Son tres, tío bebé Todo el dos U Score